Viajando por distintos caminos A otro lugar No te vas de aquí, no te vas de allá Alejándote de todo Aunque lo intentas Solo suspiras Aunque lo intentas No lo encontrarás No vas a importar tú Que no lo buscas Para variar Y vas buscando lugar Para ver si lo lográs Si lo lográs Viajando por distintos caminos A otro lugar Alguna vez te viste allí En la oscuridad Aunque lo intentas Solo suspiras Solo suspiras Aunque lo intentas No lo encontrarás No vas a encontrar tú Que no lo buscas Para variar Y vas buscando lugares Y Dios para ver si lo lográs No vas a encontrar tú Que no lo buscas Para variar Y vas buscando lugares Estirios para ver Si lo lográs Si lo lográs Si lo lográs Y vas harder No vas a encontrar tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.